La vía Cuenca-Girón-Pasaje, en un tramo de dos kilómetros que cruzan por el área urbana de Girón, se denomina Claudio Vallejo. Esta carretera es ampliamente transitada y aunque es interestatal, la competencia de esta vía en la parte de planificación le compete al municipio de Girón porque está pasando por nuestra zona urbana. Con la puesta en vigencia desde febrero del año 2021 de la ordenanza que reglamenta el uso de la vía pública en el Cantón-Girón, en el artículo 24 se prohíbe a las unidades de las compañías o empresas de transporte público el estacionamiento, aún momentáneo, con destino sur-norte entre el Colegio Alejandro Andrade y el puente sobre el río Chorro y en el sentido norte-sur desde el puente hasta la entrada a Cachiloma. Los buses que van hacia San Fernando, la parada será en las inmediaciones de los tanques de agua potable. Vamos a empezar a trabajar desde el 17 de octubre, empezaremos con la reubicación de las paradas de ascenso y descenso de pasajeros y ahí sí seremos bastante estrictos con la Comisión de Tránsito del Ecuador. La prohibición de este artículo abarca el horario desde las 6 horas hasta las 19 horas. Ante reclamos de ciudadanos que han expresado su inconformidad debido a la distancia que representa ir a abordar los buses en las paradas establecidas, dijo... Lamentablemente, a veces nosotros somos muy cómodos, no queremos caminar dos cuadras. Está bien, o sea, tal vez un adulto mayor que se resista, ¿no? Pero justamente ese adulto mayor es el que corre riesgo en una vereda tan angosta como es aquí la avenida principal y la García Moreno. Es una vereda que no tendrá más allá de un metro diez. Entonces, ¿qué hace que la gente sea acumulada? Dios no quiera, pueda venir un vehículo de esos de carga pesada con... sin frenos. Imagínense lo que podría ocurrir cuando acá, en la parte del Colegio Andrade, tenemos una vía cómoda más ancha, tenemos una vereda más ancha, que quizás pronto se pueda construir una bahía, porque está diseñado en el plan de movilidad una bahía para buses, y es lo que también solicita la ENETE, que se construyan bahías por parte de los municipios para el ascenso y descenso de los pasajeros, en este caso los que hacen uso del transporte interprovincial y del transporte intraprovincial e intracantonal. La semana anterior, a decirte el funcionario, se convocó al Salón del Pueblo a conductores, frentistas y usuarios de la vía, pero hubo muy poca asistencia. La idea era... Socializar un poco la ordenanza que existe desde el año 2021, de lo que veo ahí, sobre el uso de la vía pública, porque cuando no conocemos, pensamos que yo puedo hacer cualquier cosa en la vía pública.